Música Música Te van a picar los moscos y vas a ver todo te va a pasar a ti Ya eres Chilangón ya hasta el guatado vas a salir Te van a corretear los perros a ti nada mas a ninguno Alceba y a ti nada mas van a corretear los perros ¿Cómo amaneció? Bien ¿Descansó? Bien Andele Bien filas Andele Ya he terminado cantadores ¿Listo? Música 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 Es la primera vez y va a venir mi nombre en la boleta Fue lo menos que le estamos pidiendo a la gente Alguien que cheque quien soy Música 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 ¡Gracias!